... Tenemos al doctor Mauro Riano, que es el apoderado del Partido Justicialista de la Ciudad. Qué mejor que tener al apoderado, ¿no? Así que, ¿qué tal, Mauro, cómo te va? Aquí estamos con Adrián Albor, Julián Denaro y Gustavo Rojas pronto a comunicarse. Pronto a reingresar. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes a todos. Bueno, como mencionaba recién, hay mucho de esto, hay mucha feigno, hay mucha improvisación en la información y un manejo bastante irresponsable. Así que, muchas gracias por esta posibilidad de tratar de llevar alguna explicación, ¿no? A la gente sobre todo esto. Muy bien. ¿Por qué no nos contás un poquito, le contamos, mejor dicho, a los oyentes, algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta, que pueden tener en cuenta como lo que dije yo de los sobres, las distancias... Exactamente. Para tranquilizarlos, mejor. Sí, sí. Hay algunas particularidades que se plantean en la elección en este domingo en relación a las que siempre se hicieron, por motivos obvios relacionados al contexto sanitario. Algunas cuestiones que son las más llamativas que nos vamos a encontrar cuando concurramos a los establecimientos de votación. En primer lugar, uno es que la gente, el elector, va a esperar afuera de los establecimientos, salvo excepciones, donde hay colegios donde, por ejemplo, tienen patios muy grandes, en este caso se puede, las autoridades pueden prever que parte de la fila sea adentro, pero en general, cuando nos acerquemos a los establecimientos de votación, vamos a ver una fila en la calle que a esto se le va a sumar que va a haber menos mesas en cada uno de estos establecimientos y más lugares de votación, lo que va a hacer que vamos a encontrarnos con esto bastante convulsionado. Después, por supuesto, nos van a controlar la temperatura antes del ingreso. Se incorpora también la figura del facilitador sanitario. El facilitador sanitario lo que hace es controlar que todo este tipo de protocolo se cumpla. Otro tema, y acá por ahí entramos en esto que hablabas recién en la presentación sobre las fake news, es el tema de los testeos que estuvo promocionando el gobierno de la ciudad, están habilitados estos testeos, hay varios lugares, por ahí no son tantos como deberían, pero hay varios lugares. Lo que es importante es resaltar que no son obligatorios, que nadie puede negarle a los fiscales partidarios el ingreso a los establecimientos por no contar con este testeo que pusieron como posibilidad, que es razonable, que está bien, que todos estamos tratando de hacerlo, pero vale la aclaración sobre la obligatoriedad. Después vamos a tener, como siempre, un fiscal por mesa y por lista. Va a ser obligatorio el uso de barbijo. No se va a poder agregar al padrón a nadie bajo ninguna circunstancia. Eso lo que va a hacer es que si hay un fiscal en una mesa, pero no forma parte del padrón de esa mesa, va a tener que en algún momento irse del colegio a votar al colegio que le corresponda. Después el elector va a tener que apoyar el DNI en el escritorio cuando llegue, que no lo van a tocar las autoridades, y puede el presidente de mesa requerirle al elector que se baje el barbijo, para corroborar el rostro que sea la persona correcta. Después otra cosa que he escuchado es en relación a los horarios especiales que en teoría se habían establecido para adultos mayores o personas con capacidades diferentes. Esto es importante remarcar que no es así, no hay horarios especiales, el horario es el mismo, lo que sí tienen estos grupos es prioridad. O sea, en el momento que se den, se anuncian, lo comentan, y no van a tener que hacer esta cola en la calle que hablábamos inicialmente. Bueno, después de todo lo que también mencionábamos, lo del famoso cierre del sobre, si bien por supuesto se recomienda y también lo recomendamos, creemos que es importante que nadie cierre el sobre con la lengua por la transmisión del virus, esto tampoco es un motivo para anular el voto, el voto es válido y a nadie le puede anular el voto con eso, y si esto sucede hay que hablar urgente con la autoridad en el lugar, con el delegado electoral para referir que esto no se haga de esa manera. También otro de los pedidos que están haciendo es llevar la tisera propia para firmar, pero tampoco esto es un motivo para negarle el voto a nadie. O sea, todo este tipo de indicaciones son recomendaciones, por supuesto creemos que son importantes, pero me interesa remarcar que nada de esto pone en riesgo la votación, nada de esto pone en riesgo el hecho de poder realizar el voto. Hay otro tema también no menor, que es la incorporación al padrón de la ciudad de casi 400.000 nuevos votantes, que son los migrantes. Eso viene luego de la sanción del código electoral de la ciudad, ¿no es cierto?, que van a elegir únicamente a los legisladores, a los diputados de la legislatura porteña. En relación a esto, hay una acordada del Tribunal Superior de Justicia, que es la acordada 10, que dispone que el voto de estos electores extranjeros a la categoría de candidato a diputado de la legislatura emitido en una boleta que también contenga el otro cuerpo, el de diputados nacionales, es válido y debe computarse para esa lista, por supuesto, solo el voto que está autorizado a emitir, que es el de legisladores, pero el otro cuerpo no anula el voto de legisladores, simplemente... Es muy importante. Esto es muy importante porque si bien en esas mesas va a haber boletas cortadas, o sea, va a haber solo un cuerpo, existe la posibilidad que algún elector lleve la boleta por su cuenta, este voto va a ser válido. Esto se resolvió, creo que no el día de ayer. No sé si hay algún de eso, me voy acordando un poco de esto, Susana, sí. No sé si tiene que hacer algunas preguntas, amigos, y aquí Adrián Albor te quiere hacer una pregunta, Mauro. ¿Qué tal, doctor? Un gusto hablar con usted. Lo mismo, doctor. Uno de los temas que usted resaltó, me llama poderosamente la atención, la poca difusión que hubo del voto migrante. Realmente yo me enteré de casualidad y pude alertar a quienes más o menos tengo cerca, ¿no? Ni mi mamá sabía, mi mamá es italiana, está muy emocionada que va a votar por primera vez. Gustavo, ¿no estás muteado, Gustavo? Gustavo, se te escucha lo que estás hablando. Acá lo saluda Gustavo Rojas, doctor, también que lo trae. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, le decía que me llama poderosamente la atención esto y creo que debería hacerse un esfuerzo de difusión, por lo menos para las definitivas, y esto también quería preguntarle si usted me lo puede contestar. Quienes no hayan votado en las PASO, ¿después pueden votar en las definitivas? Sí, por supuesto. Cualquier elector, o sea, eso es muy cierto lo de... para lo que puso... Susana, Susana, muteálo a Gustavo, que no se da cuenta que está con el micrófono abierto. Es terrible. Ay, disculpa, Mauro. No, por favor, ningún problema. Tienes que hacer clic en los tres botoncitos, Susana, en los tres botoncitos, margen superior del derecho de... Ahí está. No, no está. Susana, en los tres... Ahí está. Perfecto. Perdón, doctor, disculpe. No, por favor. Son las noticias de la vida del COVID. Es de cosas que pasan en vivo. No, no es problema. No, que estábamos diciendo esto de lo que me decía el doctor Albor sobre los migrantes, es cierto, o sea, no ha habido una difusión adecuada para un cambio tan grande en el padrón. Recordemos que antes de la sanción del código lo que sucedía era que el migrante que estaba en condiciones de empadronarse debía empadronarse voluntariamente. Lo que se hizo actualmente fue un empadronamiento compulsivo de todos quienes estaban en la posibilidad de hacerlo. Y es cierto que falta mucha información acerca de esto. Pero es cierto, hemos tenido distintas consultas, por ejemplo, como son mesas y establecimientos especiales, se ha dado incluso, hay comunas que son muy grandes y de repente el elector está empadronado en esa comuna y tiene una dirección y le toca un establecimiento que queda muy alejado de su domicilio, lo cual seguramente, digamos, desestima un poco esta idea de ir a votar, lo cual, por supuesto, no estamos de acuerdo. Se dan casos incluso donde hay establecimientos que están fuera de esa comuna. Bueno, son cuestiones que creemos que sin duda hay que corregir, porque celebramos enormemente esta posibilidad de que todos puedan votar y que podamos incorporar a los migrantes, ¿no es cierto? Sí, desde ya, ¿no? Porque uno ve como que hubiera una intención del jefe de gobierno porteño de que no se enteren los migrantes que pueden votar, porque históricamente, si yo no me equivoco, los migrantes que se registraban para votar en un 70% votaban al peronismo. Entonces, me parece que la RECA no quiere que se entere la gente que puede votar porque tiene miedo que no lo voten a ellos, ¿no? Si pudieran, le avisaría solamente a los refugiados, entre comillas, venezolanos, que eran los únicos migrantes que les gustaban a ellos. Acá, Julián Denaro, que es el economista del grupo, doctor, le va a hacer una pregunta. Sí, en relación a esto... ¿Cómo estás? Complementar los ministrarios, mi papá es italiano y también está muy contento que va a votar por primera vez. Y, bueno, en realidad, mi papá nació en África, tiene nacionalidad italiana y se siente argentino, porque está acá desde los seis años. Y es compañero. Así que, bueno, está muy contento de que va a votarnos. Sí. En relación a eso, también hubo otro político italiano que decía que pensando mal se peca, pero se adivina. Me parece que lo que dice el doctor Albor tiene mucho desierto o está rumbeado. Eso creo que pasa por ahí y es una pelea que damos y vamos a seguir dando. Esta es la primera elección en estas condiciones, se está dando en un contexto de pandemia, pero no se puede tapar el sol con las manos. Creemos que en esto vamos a poder, incluso en esta elección, garantizarlo. Y si no sucede, bueno, tomaremos las medidas del caso y trabajaremos alrededor de eso. Bueno, la verdad, Mauro, que ha sido muy contundente. Nos has dado muchísimas consideraciones con relación a cómo tienen que llevársela, cómo tienen que hacer los votantes el domingo. Acá las he anotado casi todas. Así que les damos tranquilidad a nuestros oyentes para que el domingo vayan a votar y después les vamos a repetir todas las cosas que se dijeron en esta entrevista. Te agradecemos muchísimo y, bueno, a lo mejor la semana que viene te llamamos para ver si estás disponible, para ver el análisis de los resultados, cómo fue la ciudad, etc., etc., y cómo fue para el Partido Justicialista. Por supuesto, con mucho gusto, cuando quieran volvemos a charlar y, bueno, ojalá que cuando hablemos la semana que viene estemos celebrando y contentos por los resultados. Gracias. 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 Gracias.